La indignación sigue presente en las calles de Chile más de dos semanas después del comienzo de las protestas por el aumento del billete del metro. Decenas de miles de personas han vuelto a manifestarse este viernes bajo lema la marcha más grande de todas. En la mayoría de los casos de forma pacífica, aunque también se han registrado incidentes violentos. Los cambios realizados por el presidente Piñera no han reducido pues la movilización social, que perjudica al turismo y ha causado pérdidas de más de 1.200 millones de euros a todo tipo de negocios. El turismo es una industria muy sensible y ya se han caído aproximadamente el 50% de las reservas estas últimas dos semanas. Y lo más complejo, ¿no es cierto?, para esta industria es que no hay nuevas reservaciones hasta que no se estabilice la situación del país. Creo que nos bajó un porcentaje de ventas alrededor de un 80% en algunos casos, en algunos casos quizás más. Algunas personas no han podido venir a trabajar, los que trabajamos en la calle, del arte urbano. Y cómo nosotros hemos sido perjudicados, como vivimos del día a día, de cómo pagar nuestras cuentas. El gobierno habla de 20 muertos en los disturbios, la Fiscalía de 23. El Instituto Nacional de Derechos Humanos contabiliza más de 4.200 arrestos y denuncia torturas sexuales durante las detenciones.